¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. En el vídeo de hoy, vamos a hacer algo un poco diferente a lo que estáis acostumbrados. Porque en el vídeo de hoy, voy a pronunciar 20 marcas en español, que posiblemente pronunciáis mal. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Bueno amigos, como os he dicho, voy a pronunciar 20 marcas que seguramente, o posiblemente, estáis pronunciando mal en español. Tengo que decir que también nosotros, los españoles, cuando vamos al extranjero e intentamos pronunciarlas, sobre todo en inglés, os puedo poner mi ejemplo, siempre nos confundimos. Y he pensado que sería de gran ayuda poder ver este vídeo y aprender cómo se pronuncian estas 20 marcas. Van a ser 21, porque he dejado para el final, mi favorita. Así que, ¡vamos a empezar! La marca más internacional de todas. Apple. Apple. Una marca de coches, que seguramente pronunciáis mal. BMW. BMW. Una marca de pasta de dientes. colgate. 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 Una tienda online para comprar en Internet. ebay. Sí, ebay. Una palabra que todos pronunciamos mal. Ketchup Heinz. Una marca de ropa. H&M. H&M. La siguiente es H&P. H&S. H&S. Una marca muy difícil de pronunciar para los españoles. Huawei. Huawei. Una marca de coches. Hyundai. Hyundai. Una empresa de muebles. Ikea. Ikea. Una red social. Instagram. Instagram. Jagermeister. Un Jagermeister. Lacoste. O Lacoste. Lacoste o Lacoste. Lego. Lego. Levis. Levis. Otra marca de coches. Peugeot. 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 Una bebida. Sweeps. Sweeps. ¿Dónde estamos ahora? YouTube o, más frecuentemente, YouTube. YouTube. YouTube o YouTube. Y por último, una marca española. Zara. Zara. Bueno amigos, estas son las 20 marcas que posiblemente pronunciabas mal, pero he dejado una palabra para el final, porque es la que más nos cuesta a los españoles, y seguramente, cuando estás aprendiendo español, no pronuncias bien. Y esta palabra es Wi-Fi. Wi-Fi. No es Wi-Fi. Wi-Fi. A los españoles, nos cuesta mucho, cuando salimos de España, pronunciar esta palabra, porque es muy difícil pensar que se pueda pronunciar de una manera tan diferente, a como lo hacemos nosotros. Wi-Fi. Y por último amigos, si os ha gustado este tipo de vídeo, con un poco de pronunciación, no olvidéis dejar los comentarios, con cualquier sugerencia. Y si queréis hacer otro vídeo como este, dad muchos clic a Me Gusta, yo lo veré, y prepararé otro vídeo de pronunciación para vosotros. Eso es todo. ¡Hasta luego!